¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora en un ratito más vamos a salir con mi marido a hacer algunas compras y a la vueltecita se las voy a mostrar. Espero que sea una mañana agradable y que podamos encontrar todo lo que necesitamos. Aquí estamos delante Jardín de la Casa. Está en un día súper lindo, aunque está corriendo un viento bastante fresco. Mi marido está tirándole un poquito de agua al auto porque estaba con un poco de polvo. Así que nos vamos a preparar y ya vamos a ir en camino. Tuvimos que parar acá en el cementerio en la pasada que vamos nosotros hacia la plaza porque el auto está con un desperfecto. Está tirando humo, dice mi marido. Así que ahora paramos acá, no se alcanza a ver, pero bueno. Y está viendo qué es lo que pasa, si no vamos a tener que irnos a la casa, dejar el vehículo y salir a patita nomás. Pero yo soy recómoda, me gusta andar en puro auto, ni siquiera en micro. Yo soy de los colectivos, de los autos Santiago y del metro. Pero, y de mi autito. Así que ojalá que lo podamos arreglar o si no a la casita nomás y a salir a patita. Bueno, ya salimos del supermercado, sumamente lleno. Como les decía, tuve que pedir permiso para sacar las fotos, esas de las pelotitas que están colgando de arriba del techo del supermercado. Porque se tiene prohibido sacar fotos, grabar. Yo no sé, porque esa lecera no tiene nada que ver. Como si uno fuera a robar algo. Pero bueno, así es la cosa. Ahora vamos al auto. Y creo que vamos a pasar a la casa. O quizás a la feria a comprar un poco de adornos navideños. Bueno, acabamos de llegar del supermercado. Nos fuimos a la feria porque hace mucho, mucho calor. Y se nos hizo tarde. Así que les voy a mostrar las bolsas que compramos por encimita. Porque no las voy a abrir. Porque tengo que guardar las cosas rápido. Porque hay algunas cosas que son de carne y cosas delicadas. Bueno, chiquillas. Ahí están lo que son las bolsas. Hay unas cervezas Becker que se compró mi marido. Acá hay fideos, ¿qué más? En realidad hay de todo un poco. Bueno, amigas. Aquí puse a cocinar unas papas. Puse dos, cuatro, seis. Solamente como somos tres. Voy a poner la papa justa porque siempre se pierde. Y acá tengo un poco de costillar que se está descongelando. Estaba congelado, parecía palo a la gusto. Así que también lo vamos a hacer del asadito. A ver cómo queda. Yo creo que va a quedar exquisito el asado de hoy día. Y de ensaladita. Bueno, una ensalada vaya nada más. Yo creo que eso. Nada más. Aquí estamos con el asadito. El de allá del costillar. Y el de acá. No sé qué carne colocó Ricardo en la parribia. ¿Qué carne colocaste Ricardo acá tú? ¿Ah? Guayalomo. Ahí está mi marido tomándose una cerveza. Está viendo sus plantitas. Ahí. Un saludo. Ahí está un saludo. Así que más ratito vamos a estar almorzando eso. Y acá estoy acá en el patio con mi marido. En nuestro pequeño jardín. Me cambié de polera. Me cambié de ropa. Ya me puse este delantal de cocina que me hice yo. De telas recicladas en jeans. Aquí estamos disfrutando aquí del dientecito de nuestro limonero. Ahí se los voy a mostrar cómo se mueve el limonero. Espérense. Miren. Ahí se está moviendo un poquitito. Justo no corre viento. Pero recién corre cualquier viento. Se ve hermoso. Este limonero da limones todo, todo el año. Es un limonero fiel. Ahí se ve el asadito. Se ve un poquito nuestro patio. Ahí es donde más plantitas verdes hay. Pero ahí están las bicicletas. Y ahí está la mesita. Así que este es nuestro pequeño jardincito. Hola mis amigas. Muy buenas noches. Soy amiga Lady Má, belleza femenina. Las está saludando porque ya es nochecita. Y ya me vine a acostar. Joderana, estoy en mi pijamita. Espero que les haya gustado el vlog que les preparé hoy día. Especialmente para ustedes. Que se entretengan. Y que bueno, me dejen sus comentarios. Ojalá le den un like. ¿Sí? Y no sé, pues si quieren hacer alguna pregunta, alguna cosa. Estoy dispuesta, obviamente, a responderles. No he podido responder todos los comentarios. Porque son muchos, muchos, muchos. Pero sí los leo todos. Y arribita les dejo una notita. Así que bueno, las dejo invitadas. Y ojalá que se suscriban. Nos vemos hasta otro día. Besitos. Bye, bye. Chau, chau. Bye.